La cosa es cómo cambiarse, cómo ducharse, cómo ponerse la ropa y evitando descuidos. No, siempre hay que estar pendiente, hay que no se vea más de lo que es. ¿Y adquiriste algunos trucos para que no te pillaran? Les voy a mostrar. Ya, pero ¿alguna vez te duchaste sin ropa? Me duchaba con bikini. Nos pasaba una bikini blanca, así como media transparente, y con esa me duchaba. Porque la puerta era transparente. Estás con el afán de que se pudiese mostrar en algún minuto. ¿Tú sabías que lo podías mostrar? Sí, sí, sí. De repente, de espaldas, así sacándote el... Bueno, acá te voy a mostrar. ¿Qué vas a hacer? Mira, si me acompañan por acá, tengo la forma en la que yo me ponía el bikini. ¿Pero cómo te escondías debajo de la cama? Sí. No, yo te vi harto rato en la cama, mostraba mucho... Viste que me cambiaba mucho de ropa. Haste cambiado de ropa en la cama. Lo voy a hacer acá, ¿ya? Yo creo que los más enojados eran los televidentes, que esperaban... Que lo hicieran afuera de la cama. Sí, claro. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás recreando? ¿Qué es el cable que tenés para adentro? Ay, no sé. ¿El del micrófono? ¿Un escándozono? No sé. No, no, no. O sea, el escándozón. Ah, muy bien. Ten cuidado. ¿Me ayudás? No, no. Me ayudás. Pollo, pollo. Divina. No, no, no. Ayúdame, ayúdame. Me da miedo el cable. Me da miedo el cable. ¿Qué es el cable metido para adentro? Está el cable pelado. Sí, vos me tenés que ayudar a ponerme muy rápido. ¿Por qué ahora sí? Sin que se vea nada. Ya, este es el truco que estás explicando, Flavia, de cómo en un reality show de alto impacto, que hay mucha gente que lo ve, se puede lograr algo más privado para cambiarse de ropa, traje de baño, ropa, lo que sea. Ahora, yo siento que en este reality en particular es como que se cuida mucho más. Depende de qué versión sea y de quiénes participan. Hay gente que no le, no sé, ese problema. Pero en general en Chile como que en todos estos programas las chicas sí se bañan con bikini. Es muy raro ver una chica como... ¿Cómo lo hacías tú? Yo me bañaba con, yo una vez, ¿sabes qué? Estábamos grabando en 1810 y pasó la Raquel Argandoña que iba a grabar un enlace ahí, a tres metros. Yo estaba en la letrina. ¿Te acuerdas de la letrina sentado? Mentira. Te prometo. Haciendo. Haciendo. Con Raquel Argandoña al lado. Al lado, al lado. No, tenía puerta. Yo abro la puerta y me están haciendo la cosa. Hola, guayos, ¿cómo están? Sigo la puerta. Se cambió. ¿Y tú qué hacías ahí, Frank? Ahí lo hizo. No, pero quedó perfecto. ¿Vamos? Tenemos el bikini puesto. Vamos a la ducha ahora. Ah, no, aquí ahora está ya pendiente. ¿Cómo? Ya se cambió. Ya. Sí, no, está perfecto. ¿Se había olvidado usted de cómo era la... Sí, eso te iba a preguntar. Parece que algunos refrescaron la memoria. Puedes preguntar acá por Twitter. Oh, se llenó. No, no. Ya, pero te dijiste que así te lo llevaste tú de ropa y te ponías... Ya, y después... Claro, el bikini como para hacerlo rápido, sí. Porque si no era como con la... Te duchabas con traje de baño. Ahora que tenemos la ducha. ¿Tiene esfuerzo de producción? Sí, te ríe mejor. Agüita. Nos bañábamos, nos bañábamos, sí. De repente me sacaba la parte de arriba, pero... Te le daba la espalda de la cámara. Sí, porque tenía... Sí. Ya. Ducha, 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 ducha. Levantá, levantá. Ducha. Sí, 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 sí. Ya, pero eso también es importante, Flavio. Obvio. Tú hiciste buenas migas con Dominique. Sí, 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 con varios. Ya, entre las chicas se apoyaban y se aportaban en términos de lograr cierta privacidad para cambiar. Porque es un tema delicado. Si tenés tres meses adentro, en algún minuto querías hacer un aseo profundo, qué sé yo. No, después ya tenés práctica y te relajas. Al principio es como que no sabes cómo tapar, cómo hacer el aseo. Pero yo la voy a ayudar, ¿no? Después, sí, usamos la toalla, ¿sí? A ver, yo te tapo, yo te tapo. Y empezamos hasta acá. Lo que vaya pensando es si alguna vez quiere entrar en un reality. ¿Tú entrarías? No. ¿Kika, tú entrarías un reality? De hecho me lo ha ofrecido dos veces. Ahora se viene lo bueno, parece el del Mega. Sí. Bueno, Gonzalo está pensándolo. ¡Váigame, váigame! No, ¿qué van a hacer? Hay que tener personalidad. La estoy ayudando. No necesariamente. No, ya. Se ubicó. Estamos acá, estamos acá. Esto quedaba mojado, o sea que mojadito para... Lo colgamos, vamos a colgar. Aquí, aquí, aquí. Colgado. ¿Tal? ¿Te ayudarme? Sí, lo tengo agachado. Date vuelta. Estamos viendo cómo resolvía temas domésticos, temas... Fácil, era fácil. ¿Me parece? Y sacamos la parte de abajo, ¿tá? Sí, también. Va a ser todo. Uy, pero esta toalla parece que es un poco chica. No, 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 no. Ya, pero la pregunta es, ¿me hago yo esto alguna vez ahí? ¿Lo mostraron por la pantalla, o no? ¿Esto salió al aire? No lo va a meditar. ¿Pero esto es de verdad? ¿Salía? ¿Salía al aire? Sí. ¿Pero lo hacía ella así? ¿Lo hacían así? ¿Estamos haciendo una recreación? Sí, 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 sí. ¿Esto se hacía... Yo me imagino que sí, las chicas lo hacían así, ¿no? ¿Tú lo hacías a Potope también? A Potope, notaba lo mismo al hombre. Ahora, como está sin ropa... ¡Arriba la mano! ¿Quién tiene la pistola? ¿Tenés que yo, espérate, está sin micrófono la Flavia? ¿Flavia está sin micrófono? Yo me perdí aquí con esto. ¿Tienes micrófono atrás? ¿Amiga? Digo que estoy sin ropa. ¿Cómo? Vamos al siguiente paso, que es ponernos ropa interior. ¿Partimos con esta? No, yo no, yo te ayudo con este micrófono. Es más fácil. O sea, si no estás pendiente... ¿Me agacho? ¿Te ayudo? Bueno, mira, tengo ayuda. Tengo ayuda ahora, así que lo vamos a hacer más fácil. Oye, pero fuera de broma, ya, pero la que usted es que, Flavia, te acostumbraste. Sí, hacer esto... ¿Y quién te ayudaba? Bueno, el retorno. Suena mejor. Hacer esto casi todos los días. Flavia, perdón, ¿quién te ayudaba adentro del reality? Y cualquiera de las chicas, o simplemente lo hacía solita, así como lo estoy haciendo acá, como que con los hombros tenés la toalla para que no se baje, y el sostenero como así. Es que es más fácil. Vamos resolviendo, dijiste, primero que te cambiabas de ropa, ponte tú dentro de la cama, y eso parece que lo hacían muchos para un tema apreciado. Después, para las duchas, me quedó claro ya el concepto. Y la parte que siempre se habla, que es mítica, legendaria en los reality shows, que se habla de los matorrales. Al momento de intimar y de tener vínculos y relaciones con las personas con las cuales hiciste alguna, no sé, un puente, una conexión metafísica y metafórica. ¿Existen los matorrales en los reality shows? Sí, hay muchas plantitas, hay vegetación. ¡Uuuuh! El paisaje es increíble. Ese matorrales, piogento, no, hombre. ¿No soy hoy? ¿Sí? ¿Existen los matorrales, Flavio? Sí, sí, sí. Sí, de repente, jugabas a las escondidas, ahí entre las plantas, los árboles del bosque. Había cámara en todas partes. Sí. Y el micrófono, te lo podías sacar ahí. Amiga, perdizos. Ya lo tenéis como sacarte esto. No, yo te... Ah, pero no te lo digo, oiga, yo te he dicho. Amiga, te coloco el micrófono. ¿Ya está? ¿Te quedó, Flavia? ¿Te quedó como el...? Listo, saca. Está perfecto. Escapa la Flavia. Sí, sabe, se maneja. Escapa. No, pero después del tiempo solo haces muy rápido, es como parte del día. Después tenés práctica para cambiar. Ahora, ojo, que este reality en particular no se dedicó mucho a postre, pero está al menos lo que yo pude ver. Bien, me sabía. ¿Y los matorrales también eran muy rápidos? No, que no es... ¿Era un francés? ¿Eso era rapidito? No, no, pero... ¿Tiene el matorral acá? Mira, ese matorral... No, pero está súper pobre. No le creo. Está como pelechado ese matorral. Sí, ha perdido... Como que le llegó el otoño. No, ahí no se puede presentar. Ese no se puede hacer nada con ese matorral. Ya, bueno, tú tranquila. La verdad, la cosa es que no. Ya, vamos a volver al ver. Yo sé que la Flavia no tuvo matorral en ese reality, pero sé de otro que sí. Opa. Gonzalo. No, no, hombre, no tiene memoria, no tiene memoria. ¿Pero es que el matorral le llamaban a zarzamora? ¿A qué le llamaban? ¿A la ligustrina? El matorral era el concepto de tener relaciones con otra persona. Entonces inventaron lo de los matorrales. Pero yo conozco varios que hacían, no en matorrales, lo hacían ya directamente en la cama. En la cama. Ah, entonces es un concepto, no es que fuera real. Es un concepto, no es que fuera real. No es que fuera real. A los matorrales. Pero como que utilizaban el concepto para hacerlo. ¿El micrófono dónde lo ponían? No, lo apagaban, como lo apagaban acá. Podían apagarlo, como si vayas al baño acá lo apagaban. Y que las reglas del reality es que tú no te podías deshacer de micrófono. No, eso es puro mito, esas reglas. Que no, que el contrato. No, lo que pasa es que hay que decir que Gonzalo es un tipo muy rebelde y que tiene un sindicato dentro del reality. No, no, pero... Este gallo paraba la producción, si era un tipo bravo. Sí, porque nosotros nos juntábamos varios y si quedaba alguna cagada, nosotros cinco micrófonos fuera. Seguís con el programa o no seguís. No podemos, bueno, cagaste, dame lo que quieras. No hiciste bravo. Ahora, ¿cuántos reality hiciste tú? No, dos solamente. Dos. Estuve dos. Y ganaste uno. Gané uno. Pero cuando las cosas se ponían pesadas, te ponís bravo y tienen que aceptarse. No, te van a echar a cinco participantes juntos. Sí, claro. Pues sí. Ya.